¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos, amigas, me he levantado con la noticia cuando había abierto el juego, cuando iba a jugar una partida De que, como bien podéis ver en pantalla, me han puesto en reputación ejemplar Para la gente que lo sepa, hace un día, sí, hace un poco más de 24 horas Subo un vídeo al canal hablando un poco sobre este nuevo sistema de reputación Bueno, nuevo sistema de reputación, no, como ya sabéis, este sistema de reputación que hemos tenido en esta temporada de Solar Raid Bueno, es prácticamente el sistema de reputación que vamos a tener de manera oficial ya terminado Pero está pasando por diferentes fases, diferentes fases que, por supuesto, empezaron a principios de año 7, ¿no? Estamos a finales, en la última temporada del año 7, estamos ya prácticamente en la fase final Creo que queda una fase más en la siguiente temporada y ya, en teoría, estaría terminado Pero, como digo, pues, hace 24 horas en el canal comentamos este sistema de reputación ¿Qué me parecía? ¿En qué se basaba? ¿Por qué te podían subir? ¿Te podían bajar de reputación? La cosa es que mucha gente se está quejando y yo, sinceramente, he sido de las pocas personas que no Os voy a explicar el por qué Yo, cuando empezó la temporada, hace 10 días exactamente, me pusieron en reputación respetable En todas mis cuentas, cosa que entendí bastante Os voy a explicar el por qué Yo soy una persona que, obviamente, graba, además, prácticamente todo el contenido O las veces que juega R6 es simplemente para grabar y hacer contenido Entonces, había muchas veces que yo, obviamente, desde el minuto 1 en una partida Un Ranked, siempre he jugado un Ranked También si jugase Ranked, también lo haría De hecho, lo estoy haciendo ya Me ha pasado esta mañana justo Yo, bueno, cuando veo que una partida no me va a servir para absolutamente nada Para crear ese contenido que quiero hacer de esa partida Hay muchas veces que incluso me salgo de la partida O no hago absolutamente nada Entonces, entendí por qué me pusieron en respetable Porque eso se penaliza Como bien estáis viendo aquí, como ya vimos hace un día, un día y medio en el canal Acciones, en este caso abandonar partidas y demás Es algo que se penaliza Y es algo por lo que te pueden bajar de reputación perfectamente Entonces, lo entendí La verdad que lo entendí Pero sí que es cierto que Bueno, realmente me han puesto en ejemplar No sé muy bien el por qué Sí que lo puedo llegar a entender Si solo se tiene en cuenta estos 10 días Como he dicho antes que llevamos de temporada Porque he jugado poco, entre comillas Y lo que he jugado, pues obviamente he jugado normal Quiero decir, no me he salido ni de una sola partida He jugado bien en todas Entonces, si se tiene en cuenta las 10 últimas partidas No, perdón Los 10 días que llevamos de temporada Para este sistema de reputación Para esta categoría ejemplar que me han dado Sí que lo puedo llegar a entender Pero, si esto tiene en cuenta Todas las anteriores temporadas Y todo lo que es el año La verdad me sorprendería bastante Que yo tuviese la mejor reputación del juego Porque como digo Tengo bastantes partidas abandonadas De verdad, eso es... Soy sincero Sinceramente, he abandonado bastantes partidas En anteriores temporadas Y por eso me ha sorprendido esta mañana Que me diesen la reputación En este caso ejemplar Pero bueno, también puede ser Que solamente tengan en cuenta Los 10 días que llevamos de temporada Y esta temporada como tal Y no tengan en cuenta anteriores temporadas Y demás También puede ser Y nada, pues simplemente os lo quería comentar Vamos a jugar ahora una partida Para que en este caso Pues no se quede el vídeo muy cortito Ejemplar Vamos a leer esto La mejor categoría posible es ejemplar Que indica que casi nunca te comportas De forma problemática en el juego Casi nunca Ojo con eso Es una categoría excepcional Para saber más Consulta la guía de funcionamiento más abajo Bueno, pues nada Pues en este caso Por ser ejemplar Te irán dando cosas Te irán dando recompensas Como si eres En este caso La peor reputación Que obviamente Te quitarán Cosas que Un jugador normal Pues podría tener Como puede ser El tema del chat de voz El chat de texto Que puedas jugar X modo Etcétera, etcétera ¿No? Entonces, bueno Simplemente quería comentar esto Dejadme aquí abajo En los comentarios En qué categoría En qué reputación Estáis vosotros Y nada Vamos a jugar De un Shunamurlan Quizá amigos y amigas Para que el vídeo No quede muy cortito Vamos a hablar de caña Vale, pues vamos a hablar de caña Gente No sé ni en qué mapa estamos La verdad Pero bueno Quería comentar también otra cosa Muchos de vosotros He leído los comentarios Que he visto en el vídeo Que publiqué pues hace un día Un día y medio Como bien he dicho antes Y muchos de vosotros Estáis de acuerdo Con el sistema Tipo que os parece Que está bien Hecho como está El sistema de reputación A día de hoy He visto un ejemplo Que por ejemplo Me ha puesto una persona Oye Pablo Pues yo estaba En reputación prestigiosa ICTK Una vez Y me pusieron En problemática Me pusieron en problemática Me parece bien Al final Se tiene que penalizar eso A ver amigo Por favor Si estás viendo este vídeo No tiene ningún tipo de lógica eso ¿Vale? No tiene ningún tipo de lógica Lo cojas por donde lo cojas No se puede ser tan Tan exagerado ¿Vale? Que tú estés En la segunda mejor reputación Del juego Y que por hacer Un TK Que obviamente No puede ser intencionado Puede ser sin querer Te pongan en la peor Reputación del juego Me parece lamentable Tengo que daros mi opinión La verdad En una reputación Donde tenéis que tener en cuenta Que vais a recibir Diferentes tipos de baneos O diferentes tipos de 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 cosas negativas ¿No? A la hora de jugar Entonces obviamente No puede pasar eso No te puede pasar eso Ni de coña Y creo que es algo Obviamente que Que está Bastante Bastante mal hecho ¿Dónde está el puto bro? No lo veo bro Increíble Bueno Ojo Lo tenía ahí Lo he visto tío Entonces es lo que os digo Al final no me parece bien Que Que Como está a día de hoy La verdad Me parece bastante Bastante mal Sinceramente Pero bueno Ojo Lo he visto tío Lo he visto tío Donde lo conjas ¿Vale? Me parece muy exagerado Literalmente He llegado a ver Gente que está en ejemplar Como yo Y que Dos horas después Está En En problemática No tiene sentido De verdad Es que no tiene sentido Quiero decir No sé ¿Sabes? Aparte de que no tiene que ser Tan fácil estar en ejemplar Estamos hablando de que yo He estado 10 días Sin hacer absolutamente nada Las cosas como son Pero son 10 días Quiero decir Yo creo que Que la mejor categoría De reputación Se la tiene que ganar Una persona Que haya jugado Muchísimo al juego Y yo En 10 días Habré jugado No más de 20 partidas ¿Entendéis lo que os quiero decir? Una persona que esté en ejemplar Es una persona que tiene que tener Más de mil partidas O más de 500 partidas O más de 700 partidas ¿Me entendéis? Creo que es una categoría La cual tiene que haber Obviamente O tiene que estar No todo el mundo ¿Vale? Porque es la mejor categoría Entonces es lo que os digo Al final Creo que está mal hecho El sistema de reputación Sinceramente Creo que lo tienen que solucionar Creo que lo tienen que arreglar Porque es muy extremista Por así decirlo De que Te pongan en ejemplar Y en el mismo día Puedas acabar En problemática No tiene ningún tipo de sentido Pienso yo ¿Vale? Entonces es eso La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis que opináis ¿No? Al final Es lo que os digo Quiero saber En qué reputación estáis vosotros ¿Qué os ha pasado a vosotros? Porque sí que es cierto Que me han llegado Muchísimos comentarios De ese palo De... Bueno Oye palo ¿Qué ha pasado? Esta mañana Estaba en ejemplar Y esta misma tarde Estoy en problemática ¿Qué he hecho? No se sabe tío No se sabe literalmente Te habrás cagado encima O habrás hecho cualquier tontería Y te han puesto en problemática Por la cara No sé por qué es así La verdad Entonces Bueno Veremos a ver si lo solucionan Con el tiempo Ojalá que sí tío Ojalá que sí Vale Vale Vamos a votar aquí Vale Me va a piquear el tío este ¿Eso lo mato? Pues no Me caga encima No Literalmente me estoy cagando encima Os lo digo en serio Me están entrando ganas de cagar Es que me he comido un bocadillo ahora Antes de grabar Tipo así ¡Hostias! Desde arriba Tú Bueno Vaya pago tú Una puta un blanket Ya me jodiría Es on the bridge Juan be careful Y no sé La verdad Entonces eso Voy a tener que hacer un corte ahora Yo creo En verdad no Yo creo que me da tiempo A terminar la partida Porque sé que esto va a ser 3-0 Be careful on the bridge On the bridge Arone Behind you Is on the bridge Pero no lo ve bro Que tiene abierto No bro Up you on the bridge No tío Madre mía Que putos retrasados Ojalá mueran tío Y sepan donde está Simplemente para que aprendan Y vean que son imbéciles Es que lo peor es que el sense Va a estar ahí arriba Porque es un puto campeón De mierda Y ojalá que acaben muriendo tío A ver Yo creo que no Yo creo Yo creo que no está ahí Porque si no Ya los hubiese matado Yo creo Pero vaya Hostia puta Tú El puto sense Increíble tío El tío no sé No No la verdad Tiene que estar aburrido En su casa Quiero decir Me sorprende De hecho A día de hoy gente Me sorprende Que haya gente jugando un ranked Os lo veo completamente en serio ¿Por qué no juegas ranked a día de hoy? Este sistema Lo único bueno que tiene Este sistema de ranked 2.0 Es que te incentiva muchísimo A jugar ranked ¿Sabes? Porque al final empieza a ser el peor rango del juego ¿No? Entonces todo el mundo quiere subir No hay una persona Que no quiera jugar ranked a día de hoy ¿Por qué? No tiene sentido ¿Sabes? Entonces me gusta Es lo único que me gusta De este nuevo sistema de ranked La verdad Muy buena tío Muy bien los guiris Ahora la arena Se va a cargar el tío Este que le piqué ¿Y qué es el sense? Que el sense por cierto Sigue ahí Quiero decir Vaya puta locura Ahora se ha ido Para la ventana de graja Buah me estoy cagando Muy fuertemente Os revivo completamente En serio Buah Lo último está aquí Fuera Ah pues no Buah me estoy cagando muchísimo Gente literalmente Vais a ver Cómo termina la ronda Y me voy a cagar Vale Tipo Literal Los dejo solos Y luego hago un corte Vamos allá 15 segundos Equipo atacante eliminado Misión completada Vale ya estoy Lo siento gente Ya estoy De verdad Es que me estaba cagando encima Tío Y Si no cagaba Me No sé Me pegaba un tiro Literalmente Oye por cierto A mí Tío Tengo que aumentarlo Es una cosa Me he puesto malo otra vez Tío Me he resfriado otra vez Seré retrasado Tío Cómo me puedo poner Tantas veces malo En un mismo año Tío Qué puta locura Tío A ver espero que se me pase Rápido la verdad Estoy malo pero a la vez No quiero decir Yo me noto que estoy jodido Pero no tanto Como otras veces ¿Sabes? Así que yo O sea Qué raso no Positivo es un poco Vale bueno Esa arriba ¿Dónde coño es eso? ¿No? Ah no Es aquí ¿Qué cojones? Esta ventana No sabía que estaba aquí Vale Increíble Vale ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? ¡Au! Increíble Tengo un tío fuera Tío Qué puto pesado ¿No? 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 Vale ¿Dónde está el tío? ¿Pero está dentro o no? Ah no Está aquí abajo Es que no entiendo Dónde está el tío La verdad Había un trono aquí ¿No? Ah Vale Queda el último atacante Bueno Eh Perfecto La verdad Eh Ok Increíble Entonces es esto tío Estoy un poco resfriado La verdad Hoy es el primer día Que me he notado mal Ayer me he dolido un poco la garganta Hoy Me he tomado un Un sobro de estos Un argidor de esos O como coño se llame Y Y estoy bien Estoy mejor Lo que pasa es que tengo la puta nariz Pues eso ¿No? De estar resfriado Hasta la Hasta la garganta Literalmente No pero Lo digo para Porque obviamente lo Lo notaréis Y yo que sé ¿Sabes? Tipo me toca la polla Porque no puedo grabar Como me gustaría Pero bueno Es lo que tiene La verdad Es increíble Lo toca pelotas Que es un puto resfriado Me cago en mi putísima madre Tío Es increíble Lo que te puede llegar A tocar la polla Un puto resfriado Tú Vaya locura Eh tío Bueno gente Pues nada tío Estoy muy contento Estoy muy contento tío Porque Porque de verdad He aprobado todo tío He sacado todo tío Con toda mi polla He sufrido Como un cabrón Pero lo he sacado tío Lo he sacado tío Ya me queda Un mes Un mes y medio de clase Y a las prácticas amigos Luego haré superior Eh Haré grado superior Estoy haciendo grado Eh Grado medio de electricidad Y luego haré grado superior Tipo Eh Directamente Eh Entonces eso la verdad Sobre todo tío Son experiencias nuevas Sabes lo que te quiero decir Lo de las prácticas Es algo Que sé Que me va a acabar molando Sabes lo que te quiero decir Pero al principio Va a ser De querer Pegarme un tiro en la polla Os lo digo completamente en serio ¿No? Porque al final Es como todo ¿Sabes? Pero Pero veo que sí tío La verdad Tengo ganas de este año 2023 Tío Tengo muchas ganas de este año 2023 Pienso que Se me van A abrir muchas puertas Como tal Pienso que No sé Va a ser un buen año tío De verdad Bro Es que el puto monte Bro Literalmente Vale Vamos a ver Eh Ok Bueno Vamos a montar ¿No amigos? Eh ¿Cómo está esto? No podemos abrir Ok Vale Esto no sirve para absolutamente nada Pero bueno Vale Vamos a aguantar aquí Te va a matar en serio ¿No? Yo creo que no Vale 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 Bueno Eh Hallway Nice Bueno Increíble Ah Uno para dos Bueno Baño No sé No sé ¿Dónde está el hundo? Ah On the stairs Dejadme Lo matas Va Lo matas Va Aguanta Loco Te está subiendo Puta Retrasado Se la hace ¿Qué decís yo? ¿Creéis que se la hace? Yo digo que sí Mira dónde Tiene Esta Esta puta La clave Increíble Como no la ha visto Tío Hostia puta Qué lamentable Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Dejadme aquí abajo en los comentarios En qué reputación estáis vosotros Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chao amigos Nos vemos Adiós Adiós Adiós